Reinician las actividades de ciencia en el programa de acercamiento a la ciencia del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste de la Entidad, dirigidas a públicos de diferentes edades, así lo destacó Marta Reyes, coordinadora de estas acciones en CIPNOR. Manifestó que hay actividades en planteles escolares, visitas guiadas, recorridos a diversos puntos de la ciudad, entre otras, por lo cual ya pueden agendarse a través de la página de redes sociales. El programa de acercamiento de la ciencia a la educación los invita a programar sus actividades de ciencia a través del PASE. Puedes visitar nuestras redes sociales para que veas todas las actividades que tenemos programadas. Entre ellas tenemos la semana de ciencia, caravanas de ciencia, kermés de ciencia, visitas guiadas al CIPNOR para que conozcas el trabajo que realizamos dentro de los laboratorios, así como recorridos al jardín etnobiológico Guayaquí. Recuerdas que tenemos muchas actividades de ciencia y te invitamos a que los programes con tiempo. Visite nuestras redes sociales o bien puedes mandarnos un correíto a pase.cimnor.mx. Marta Reyes destacó que se trabaja con niños y niñas en edad preescolar, primaria, secundaria, hasta nivel profesional. Por ello, llamado a las instituciones escolares a agendar la fecha de visita a sus escuelas.